JUEVES DE LA SEMANA 12 DEL TIEMPO ORDINARIO DEL EVANGELIO DE MATEO 7, 21, 29 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido, alejaos de mí los que obráis la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Duras palabras de Jesús hacia aquellos que le llaman Señor, Señor. Ellos mismos dicen que han profetizado en el nombre del Señor, han echado demonios, realizado milagros en nombre del Señor. Y sin embargo, la respuesta es, no os conozco. Alejaos de mí, los que obráis la iniquidad. No habéis realizado la voluntad de mi Padre. Alejaos de mí. ¿Cómo se explica esto? Son condenados por el juez no por falta de obras buenas, que sí las han hecho, pero no han cumplido la voluntad de Dios. Por eso, los que se presentan con esa arrogancia ante Dios, son llamados obradores de la iniquidad. Probablemente el evangelista Mateo está pensando en los partidarios de la agnosis, aquella herejía que se gloriaba de poseer un conocimiento superior de Dios. Y por ello, se consideraban autosuficientes. Ponían la confianza en ellos mismos. La fuerza la adquirían de su conocimiento o sabiduría. No necesitaban a Dios. Utilizaban a Dios. Por eso, edificaron sobre arena. La arena movediza de la soberbia, de utilizar a los necesitados para tranquilizar sus conciencias con sus buenas obras. Y todo en nombre de Dios. Aunque esto, solo era una frase hecha para ganar al pueblo, y ser así más respetados como hombres buenos. La roca es el Señor. Nuestra fuerza está en reconocernos débiles, pero agarrados a la roca. No importan las tempestades o los vientos y lluvias, estamos afianzados en Él. La diferencia entre el hombre que construye su casa sobre roca o arena, es la diferencia que observamos entre el autosuficiente y el necesitado. Y así, nos encontramos mucha gente que dice tener fe, mucha fe, pero tiene poco a Dios. En realidad no es fe. Es una estrategia mental donde hasta Dios es utilizado para mostrar la prepotencia. No necesita a Dios. El otro pone su vida y sus pasos en el Señor. Es humilde, no alardea, pasa casi desapercibido. Y las zozobras de la vida pueden hacerle tambalear, pero sabe de quién se ha fiado, y nunca su casa se derrumbará. Porque su fortaleza es el Señor. ¿Entre quién estamos nosotros? Merece la pena reflexionarlo una vez más. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.